hola qué tal cómo estáis bueno en este vídeo vamos a ver cómo solucionar el error 400 que aparece en word relativo bueno pues a las marcas de agua y demás y lo que vamos a hacer voy a abrir un documento y lo que tenemos que hacer es irnos a opciones en la pestaña de general nos vamos a configuración de privacidad y aquí vamos a bajar un poco hasta el apartado que pone experiencias que descargan contenido en línea lo que vamos a hacer es desactivar esta casilla vamos a aceptar vamos a aceptar y lo volvemos a intentar vale como siempre cualquier pregunta me la podéis dejar por los comentarios y si el vídeo os ha sido útil darle like y suscribiros al canal